Música Hay una guerra entre dos países Cuesta muchas vidas inocentes Y hace que no seamos felices Termina esta guerra A esos niños que la guerra no perdona A esos niños que no saben sonreír Les regalo mi alegría y mi sonrisa Un mundo lleno de ilusiones ya sin fin A esos niños que sus ojos ya no brillan Que han perdido la esperanza por vivir Les regalo mi alegría y compañía Para el mundo que hoy anhelan descubrir Enséñale a amar y a perdonar Enséñale tú, le enseñaré yo Enséñale a amar y a perdonar Y un mundo de paz por fin reinará Hoy mi canto quiero que llegue a esos niños Desde oriente a occidente y hasta el fin Que se escuchen hoy sus voces y conmigo Cantaremos, sonreiremos para ti Enséñale a amar y a perdonar Enséñale a amar y a perdonar Enséñame tú, te enseñaré yo Enséñame a amar y a perdonar Y un mundo de paz por fin reinará Y será nuestra bandera El amor y el perdón Luz que llene nuestras vidas Con el fuego del amor Porque amando y perdonando Llegaremos hasta Dios Enséñale a amar y a perdonar Y un mundo de paz por fin reinará Enséñale a amar y a perdonar Enséñame tú, te enseñaré yo Enséñame a amar y a perdonar Y un mundo de paz por fin reinará Enséñale a amar y a perdonar Enséñame tú, te enseñaré yo Enséñame a amar y a perdonar Y un mundo de paz por fin reinará Y un mundo de paz por fin reinará Enséñame a amar y a perdonar 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 Enséñame a amar y a perdonar